de Pedro Díaz, también estamos entonces con el abogado de la familia de Fernanda Maciel. Pedro, ¿cómo está? Muy buenos días. Estamos acá en el tema que vamos a luego detallar respecto a estas nuevas imágenes, a esta persona que se vio la vio saliendo, a esta nueva imagen también que vimos la semana pasada de Fernanda cruzando la bodega y que se ve la pantalla de su teléfono prendida. Pero queríamos preguntarle acerca de la reunión que tuvieron la semana pasada con el fiscal. El fiscal regional, quien es el jefe, podríamos decir, de los fiscales, de las fiscales a cargo de este caso. Usted ha sido muy cuestionador de lo que ha sido la labor de la fiscalía. Luego de esta reunión, ¿sacaron algo en limpio o no? Buenos días, Montserrat. Perdón, mira, de la reunión lo más importante y lo rescatable es la pericia a la cual llegamos a un acuerdo con la fiscalía que se va a hacer con la pelito Carmen Cerda, que la aportamos nosotros. Y eso es sumamente rescatable. La reunión fue una reunión muy amena, una reunión muy familiar, en donde se conversaron las cosas de frente. Quedamos en sintonía con la fiscalía para poder enfrentar lo que viene, que es muy importante. Esclarecer la verdad, lo que pasó realmente con Fernanda, quienes han participado en eso. Por esa razón se van a realizar estas pericias. Y bueno, eso es lo más importante de esta reunión. Lo demás va a quedar en el seno de la misma reunión. No es necesario conversar respecto a eso. Hay que aportar y quedarse con lo importante. ¿Qué tipo de peritajes son los que ustedes ahora están pidiendo, don Pedro, y que se van a realizar? Mira, la doctora Carmen Cerda es una connotada perito forense que va a realizar o realizar el protocolo de autopsia y luego eso ella va a realizar una serie de pericias al cuerpo para poder determinar si existen registros de ADN, si existe registro de algunas lesiones, si existe algún registro que permita investigar algo más en este delito. Tenemos un protocolo, una autopsia preliminar que nos indica que efectivamente Fernanda falleció por ahorcamiento, ¿no es cierto?, y del tipo homicida. Por lo tanto, eso hoy se tiene que, de alguna forma, esclarecer un poco más, se tiene que esclarecer con exactitud la data de muerte, se tiene que establecer con exactitud las razones o dónde estuvo los días previos a lo que hizo Felipe Roja o a la utilización de estos elementos que él ingresó a la bodega. Por lo tanto, ahora, en este minuto, es el minuto en donde se empieza con la investigación de este caso. Si es cierto, nosotros anteriormente, o la fiscalía más bien, con las solicitudes que nosotros hayamos realizado y con las revisiones de la policía, tenían, a lo menos tenían algunos indicios de lo que puede haber ocurrido. Hoy en día se encontró Fernanda, por lo tanto, ahora viene la investigación en torno a este hecho y con pruebas científicas que a nosotros nos va a poder determinar con exactitud si existe ADN de alguna u otra persona en el lugar. Sergio Torres. Don Pedro, buenos días. Le quiero hacer una consulta. Le quiero hacer una consulta. Las pericias que ustedes están solicitando, ¿ustedes están atológicas por endevanar el mismo resultado o un resultado que pueda aportar otra cosa a la que va a hacer la fiscalía? Porque el resultado de una forense va a querer ir a lo mismo. Ustedes lo están, más que nada, haciendo para salir de la duda y tener fehacientemente el resultado que acompañe el protocolo para saber cómo falleció Fernanda. Y la otra consulta es, ya ha pasado más tiempo, por lo menos desde que fue detenido y puesto a disposición, ya no son 120 días los que van quedando. ¿Usted piensa que va avanzando un poquito más rápido o igual ve de repente un poquito lento porque ustedes están pidiendo diligencias? Mire, en torno a la primera pregunta, efectivamente a nosotros, a nosotros como el entorno familiar, nos da absoluta confianza la doctora Carmen Serra. Y esa es la confianza que nosotros debemos tener para presentarnos en juicio. No solamente porque va a revisar las pericias anteriores, sino que porque lo que ella realice es lo que nosotros vamos a utilizar en la audiencia o en el juicio oral. Ahora, en torno a lo que usted señala, sí, efectivamente ya está pasando el tiempo, son seis meses que dio el Tribunal de Investigación. Nosotros estamos en sintonía también con la Fiscalía para revisar todas las diligencias que hasta ahora las policías han aportado con su informe a la Fiscalía. Entonces, estamos repasando cada uno de los detalles que hay ya con Fernanda encontrada en el mismo lugar donde ella ingresa. Por lo tanto, estamos absolutamente focalizados en ello para poder pedir diligencias tendientes a poder establecer con exactitud o lo más cerca posible la realidad lo que ocurrió al interior de esa bodega. Pedro, quisiera preguntarle desde el punto de vista formal. ¿Usted piensa que producto de esta reunión ha mejorado la comunicación que se tenía con anterioridad con la Fiscalía y eso ha permitido justamente llegar a estos acuerdos de poder revisar y repasar, como usted señala, las pruebas que ya cuentan en el expediente, e incluso este mismo acceso a esta nueva pericia por la doctora Carmen Cerda, ¿también es una buena señal por parte de la Fiscalía? Sí, Macarena, sí, mira. Yo creo que no podemos pensar algo distinto. Hoy estamos y debemos estar en sintonía tanto nosotros como querellantes representando a los intereses de la familia de Fernanda como Luis, que se va a hacer parte con una querella también para representar los intereses de su hija. Vamos a tener todos que funcionar en el mismo sentido. Pero lo importante y rescatable de todo esto es lo siguiente. Mira, nosotros queremos establecer la verdad de lo que ocurrió al interior de la bodega, la verdad. Y eso lo vamos a poder establecer única y exclusivamente hoy en día con una pericia científica, porque lamentablemente tenemos a Fernanda fallecida y tenemos a Felipe que de alguna forma no ha cooperado en la investigación y es lo más probable, digamos, que mantenga esa postura y así atendible por la defensa de decir veamos lo que tienen y nosotros luego de eso declaramos. Entonces, se espera que sea de esa forma. Por lo tanto, nuestra fórmula para poder acreditar lo sucedido es a través de los medios científicos y ante ello nadie se podría arrestar y podría cuestionar una pericia científica en torno al cuerpo, al sitio del suceso, a la ropa, de lo que nosotros estamos solicitando. Don Pedro, ¿y en esa reunión se habló de esta segunda persona que habría estado precisamente en la bodega? ¿Se habló de más sospechosos, más interrogatorios, don Pedro? Mira, la reunión no fue una reunión de revisión de antecedentes, fue una reunión primero de información y una reunión de coordinación. No es una reunión de revisión de carpetas, cada una de las partes, por un lado la fiscalía, por otro lado nosotros, luego también lo hará oportunamente Luis con los abogados que lo representen, cada una de las partes se enfocará en lo pertinente para poder solicitar diligencias y esclarecer lo que ocurrió tanto al interior de la bodega como al exterior de la misma con los hechos anteriores y posteriores al fallecimiento de Fernanda y en eso tenemos que enfocarnos, ese es nuestro foco. Y la reunión, como te comento, no se trató de estos temas porque tendríamos que haber estado una semana revisando de diligencia por diligencia porque la carpeta es muy amplia, solo fue una reunión de coordinación y cada uno tiene que realizar su trabajo en el entorno que le corresponde y eso es luego reuniones de coordinación, reuniones que se van a seguir realizando con la fiscalía como lo hemos hecho y solicitud de diligencias como también lo estamos haciendo. Pedro, usted dice que fue una reunión donde se conversaron las cosas de frente, Eso nos acaba de decir respecto a esta reunión con la fiscalía. Finalmente, ellos acogieron como fiscalía las críticas que han hecho ustedes pero también yo creo que ha hecho la sociedad chilena en general respecto a la labor de la policía y de la fiscalía en este caso. Acogieron que aquí habían de alguna manera sido quizás negligentes o equivocaron el camino. En ese sentido, ¿hubo un reconocimiento de error o no por parte de ellos? Mire, le puedo comentar que lo que se conversa al interior de las casas queda al interior de las casas y yo no voy a comentar lo que nosotros comentamos al interior de la reunión porque no corresponde, solo nos quedamos con lo que nos pertenece digamos a la investigación con lo que vamos a avanzar porque no quiero entrar en una polémica de nada hay mucho que hacer en torno a esta investigación. Usted quedó tranquilo porque la última vez que lo tuvimos aquí en el estudio usted estaba muy crítico respecto a que a pesar de que ya habían encontrado a Fernanda seguía la descoordinación entre ustedes, parte de la fiscalía al parecer esa reunión logró a usted por lo menos dejarlo tranquilo que ahora iban a comenzar a trabajar en mejor mejor en conjunto con la fiscalía. Así es, tiene toda la razón estamos más tranquilos estamos más en sintonía y estamos enfocados en el mismo objetivo que es lo importante. Estamos también con Luis Petersen a ver Luis, aquí se está hablando entonces de estas nuevas experiencias de estas nuevas experiencias que van a ser realizadas por otro profesional no la que las ha hecho hasta el momento ¿Tú crees que en la bodega todavía hay cosas que se pueden investigar? ¿O la bodega ya no es un lugar que hable como se dice en la gente? Yo creo que pueden haber cosas que todavía pueden existir pruebas pero eso no va como está una pura policía trabajando entonces ya nosotros realmente como familia nosotros pensamos que ahora cuando encontraron el cuerpo de Fernanda yo me imagino yo creo que ahora se hicieron las pericias como corresponde o sea yo creo que ya tuvieron que haber sacado todas las pericias pero también estoy con la duda con el tiempo que pasó hubo agua, llovió entonces todas esas cosas yo creo que también perdimos muchas oportunidades de tener cosas más concretas a las pericias que se hicieron ahora último que yo creo que ya las anteriores las primeras que cuando se tuvieron que haber hecho no creo que las vamos a rescatar esas ahora yo escuchaba ¿tú tienes para usted alguna entrevista una reunión con la fiscalía? porque tú eres súper buena persona cuando dices la fiscalía y nosotros como familia pero la verdad es que la fiscalía a ti te trató como sospechoso te siguió te fue a picar dentro de la casa lo cual está muy bien pero jamás te trató como una víctima siendo que la versión inicial y por la cual no teníamos por qué dudar digamos y que además las pericias científicas lo han confirmado la hija de Fernanda es tu hija y tú debiste haber sido tratado como parte de las víctimas desde el principio y fuiste tratado mucho más como un sospechoso la fiscalía se va a reunir contigo para darte de buena onda alguna vez algún antecedente sobre esto mira en este momento no había yo como dijo don Pedro yo no me quiero referir a la parte de la reunión de lo que se conversó pero por lo menos durante este tiempo no había ni un mea culpa de ellos por parte de ellos hacia mí o sea siempre ahí nomás nunca y eso fue un tema que yo lo conversé anteriormente con la fiscal a cargo le dije para mí fue complicado durante estos al año cuatro meses estar vinculado como sospechoso porque supuestamente ellos ya tenían grabaciones tenían había firmaciones que involucraban a este tipo que lo involucraban con el saco de cemento con el cal entonces yo le dije como no fueron capaces ustedes yo se lo planteé no en la reunión que ahora tuvimos ahora último en la reunión anterior cuando yo me enteré del examen de ADN entonces yo se lo planteé le dije y ese daño usted después de seis meses yo creo que ya era un tiempo bastante suficiente para que ustedes me hubiesen dicho ¿sabes qué? o haber dado en un medio de prensa como tanto se ha visto esto de haber salido y haber dicho Luis Peterson lo dejamos de involucrar se descarta de la línea de investigación por parte de Fernanda ahora vas a hacer porque ellos supuestamente tenían claro esto solamente estaban esperando el cuerpo entonces no ¿eso por qué esa vida te ha perjudicado un montón Luis? porque al fondo tú eres una cara conocida trabajabas en un vehículo y tú nos contabas que finalmente lo que dice Rafa es lógico que aquí te hayan investigado es lógico que también hayan ido a acabar a tu casa claro es el procedimiento es el procedimiento si no lo hubiesen hecho habría sido negligente más negligente pero a estas alturas también sucede que finalmente tú por ejemplo no has podido seguir trabajando tranquilamente en lo que trabajabas o sea ahora ya estoy con una tranquilidad que si puedo retomarlo va a ser más tranquilo ya ando con una tranquilidad pero como les decía o sea antes de todo eso del trabajo igual que es algo fundamental en una persona para poder vivir y todo eso él lo que vivía o sea que dudaran de tu palabra eso fue más lo más terrible o sea que la policía y la fiscal dudaran de tu palabra durante un año cuatro meses y soportar todo eso de tu caso Luis es que tú ibas a declarar sin abogado él ibas a declarar todas las veces que fue citado fue sin abogado y eso también se podría haber prestado tú dices yo fui guida transparentemente yo decía mi verdad pero finalmente tú te sentías tremendamente inculpado sabiendo que era inocente entonces igual digo incluso la fiscalía podría haber dicho esta persona como no tiene asesoría legal podría haber inculpado o sea te arriesgabas a eso ya que no parecía nunca un culpable igual era un miedo que lo tuve bastante tiempo al principio que se equivocaran y me dieran involucrado en algo que yo no cometí claro y que me fuera a la cárcel imagínese el recibimiento que hubiese tenido también y sin haber hecho nada entonces también ese fue un miedo pero pero lo más fuerte fue que dudaran de mi palabra eso fue como lo más fuerte lo que más a mí me marcó en mi vida que ellos me decían en cualquier momento esto se da vuelta al sartén y de buena onda vas allá a gustar y Sergio Torres quería hacerle una pregunta a Luis Petersen acerca de de esta última reunión ¿de qué es lo que querías preguntarle? tú recién acabas de decir que entre comillas tu honra fue cuestionada en esta investigación tú he sabido que fuiste clave en esto y quizás sospechoso a raíz de esta de esta reunión que ustedes hicieron que yo no no me trae en detalle pero solamente pienso de mi punto de vista que como apareció Fernanda y hay una persona en prisión preventiva a la parte interesada en esto que eres tú y Paola y el don Pedro Díaz se le abrieron las puertas si no estuviera Fernanda o no estuviera Felipe yo creo que esto todavía a la fiscalía les tendría la puerta cerrada a usted o sea claro nunca fuimos como se habló muchas veces que nunca fuimos como víctimas siempre pasamos todos a ser sospechosos incluso yo creo que todavía está como la duda yo se los digo porque yo voy a tener más adelante no sé cuándo voy a ser de nuevo interrogado voy a tener una una interrogación ¿cómo le llaman? una declaración de nuevo voy a tener que darse en un tiempo más yo creo que no sé tiene dos semanas tres semanas más vuelvo a tener una declaración yo creo que bien intensa por el asunto que todavía está la duda todavía está la duda si está la duda y que a lo mejor yo tengo algún vínculo con él algún contacto tuve durante este año cuatro meses yo creo que hasta que no va a estar la duda hasta que esto llega hasta el juicio orante lo último que te quiero consultar es de conocimiento de que en este momento la fiscal no está trabajando con la PDI sigue trabajando con su grupo investigativo por eso porque hablan es que las policías no si la policía tuvo intervención la pedida en una pura parte después de 45 días de ahí no han tomado carta en el asunto ustedes van a seguir insistiendo como le hicieron en una oportunidad y no fueron escuchados que cambiaran el grupo investigativo eso es un tema de conversación que yo no me voy a explicar mucho la reunión como dijo don Pedro Díaz pero ese fue un tema también en la reunión que estuvo en sintonía que por lo menos dio por lo menos la doctora Carmen Cerda por lo menos aceptaron esa petición el fiscal entonces ya por lo menos una tranquilidad le hicimos comentario que entraron sus colegas los de la PDI y fue un tema que está ahí en veremos ¿por qué? porque claro aquí he trabajado como usted dijo una pura policía que ha sido carabineros de Chile y PDI tuvo como 45 días en la diligencia y esos 45 días solamente fueron diligencias como donde estuvo Felipe donde compró el saco de cemento donde compró el cal y fueron como diligencias muy puntuales no fueron como mucho pero PDI policía de investigaciones sí él fue la institución que parece que lo pilló en las contradicciones cuando dijeron más o menos que en abril más o menos tenían el caso cerrado sí pues ellos fueron los que hicieron el informe nosotros tuvimos acceso acá y que 45 días después de que desaparece Fernanda nosotros pudimos ver ¿te acuerdas Sergio? el informe que decía que y de esto tuvimos el informe psicológico donde decían que era una persona narcisista etcétera etcétera y que tenía poca tolerancia a la frustración entre otras características entonces claro ahí usted si se da cuenta ahí está en todo el informe entonces ya la PDI pero ¿cómo se llama? la fiscal aquí yo no me voy a referir pero yo ya tuve una conversación es por un respeto a ella yo hice un compromiso con ella yo le dije si tú me das buenos resultados a mí yo voy a voy a mantenerme en el margen voy a ser cauteloso ¿están pidiendo que hablen venido a la prensa? o sea claro o sea no me claro fue como más o menos así entendido como que para bajar un poco las revoluciones pero claro yo le dije yo también quiero respuestas yo también como pareja yo quiero respuestas si a mí no se me perdió 100 pesos yo perdí a mi hija que es de mi sangre perdí a mi pareja el daño no creyeron en mi palabra que fue lo más doloroso lo más fuerte de que me rompieran mi casa anexo a eso que me pericieran mi auto mi privacidad en las redes sociales mi teléfono yo creo que hasta ahora está mi teléfono intervenido pero yo nunca he temido nada porque yo no tengo que gustar nada por eso yo te vi yo te vi antes de entregar esa conversación te vi dando declaraciones que tú decías yo voy a hablar con la fiscal y le voy a decir que si claro me van entregando resultados yo pero si no tú también decías yo voy a dar declaraciones que tengo derecho a patalera porque no hay ni un mea culpa pero pero que me termine de responder porfa no hay ni un mea culpa por parte de ello hacia mí ¿me entiendes? nadie te pidió disculpas no y también tiene que haber yo creo que un mea culpa también para la familia de Fernanda pero o me equivoco mucho o la fiscalía está muy preocupada porque ustedes salen demasiado en la prensa pero muy poco preocupada de decirle perdón nos equivocamos sí es un paso a seguir es un paso a seguir después van a tener que ver cómo se llama su respuesta yo creo que ellos van a tener que dar una respuesta después que pase esto que se haga el juicio oral yo creo que ellos van a tener que darle una respuesta como familia y hacer un mea culpa del mal trabajo que se hizo y ellos darlo a nosotros como familia yo creo que es lo mínimo que podrían hacer públicamente porque también la hemos pasado mal como yo creo que miles de familias que también tienen gente desaparecida Luis si bien todo esto también se debe a que tú llegaste acá a la televisión hace un año y fracción a contar este caso y por lo mediático que finalmente fue esto que se fueron aunando las policías en ese sentido Luis tú ¿qué teoría tienes si efectivamente Felipe actuó o no actuó solo? porque yo creo que ahí también hay una línea investigativa que todavía es importante saber o descubrir ¿qué crees tú de acuerdo a la información que tú has manejado? claro es que es todo como te digo Juan Pablo en presunto en presunto es como engorroso porque claro al principio claro después nosotros Pavón empieza a ver otras imágenes viste que ella era la que participaba en las reuniones entonces los deberes que nosotros tomamos fueron entregados automáticamente al tiro a carabineros sin nosotros poderlos revisar porque a lo mejor si lo hubiésemos revisado nosotros como familia hubiésemos llegado mucho tiempo a la verdad pero claro es que en las imágenes que se que se vincula bueno Felipe Roja yo el culpable de eso yo no me hago responsable yo no digo que él está detenido porque no tiene nada que ver eso eso es mentira pero si aparece otra persona entonces pero de ahí a decir que actuó con otra persona aparece el video ahí eso ya en materia de investigación por parte de la policía por eso es tan importante las pericias Monse y preguntarle a don Pedro don Pedro ¿cuál es la posibilidad también que llegue a nuestro país nuevamente el perito Gutiérrez Carlos Gutiérrez que también iba a ser parte de esta investigación él llega a Chile ¿quiénes son los otros peritos que van a participar? mira efectivamente Carlos Gutiérrez tiene un paso en este momento está en Bolivia y tiene un paso por Chile y de ahí se va a Estados Unidos lo más probable y esperamos que sea así que sea coincidente el paso por Chile con las pericias que nosotros estamos tratando de realizar porque de alguna forma hay una posibilidad de ocupar una de las máquinas que Carlos puede conseguir que es de un tema de tecnología y que la podemos ocupar para revisar las prendas de vestir de Fernanda entonces estamos a la espera de esa coordinación y en ese sentido la defensa de Felipe Rojas también puede contratar ¿qué cree usted abogado nosotros no sabemos algún perito para analizar si efectivamente él tuvo o no tuvo algún tipo de participación claro la defensa tiene todo el derecho de participar y a nosotros nos gustaría que participe de las pericias porque aquí no hay nada oculto y como muy bien lo dice la doctora Cerda todas estas pericias son una tranquilidad tanto para la familia tanto para el acusado para todo el mundo para la misma sociedad porque lo que se busca aquí es buscar la verdad y no buscar una verdad media o ocultar algo entonces si la defensa quiere participar con una pericia adicional muy bienvenido es no soy yo quien puede decirlo sino que finalmente la fiscalía debe decidir pero es importante que lo haga porque como le comento la tranquilidad que las pericias arrojen o los resultados científicos que las pericias arrojen a nosotros a todo el mundo a todas a las familias especialmente a Luis a Paola y también a las familias de aquellos que son acusados que se han condenado en esta causa les va a generar la tranquilidad que a través de estos medios que tienen un origen digamos tanatológico científico y que de alguna forma se acredita efectivamente que las personas estuvieron en ese lugar nos permitirá establecer la verdad o lo más próximo a la verdad entonces si la defensa participa con sus pericias bienvenido o sea yo creo que el nuevo proceso oral el nuevo proceso penal oral permite esto y lo permite y debe ser así aquí no deben haber verdades ocultas o verdades a media tiene que existir la verdad y en eso estamos enfocados nosotros como familia establecer se lo decíamos que aquí luego se viene un juicio oral luego se viene un juicio oral que va a ser un juicio largo que me imagino también hay que prepararse psicológicamente para enfrentarlo hay que prepararse psicológicamente que me imagino que tú vas a ser una de las personas citadas también a declarar dentro de la lista de personas que son los testigos de un juicio con datos importantes para ti psicológicamente va a ser duro todos estos meses que vienen o sea claro yo creo que el proceso mío se va a cerrar cuando ya termine todo esto porque todavía no cierro este proceso porque vienen los funerales de Fernanda de mi hija entonces ese va a ser un momento yo creo que muy fuerte en mi vida y porque es la pérdida de tus dos seres amados y en las condiciones que pasó la situación no fue un accidente no fue una situación de la vida fueron un año cuatro meses llevando este dolor la incertidumbre que realmente pasó yo ahora igual me veo un poco más tranquilo pero también es porque el tiempo durante el año cuatro meses igual me ha servido como para poder enfrentar este dolor pero o sea tampoco uno uno está preparado yo creo que va a enfrentar un dolor así de perder a un familiar un ser querido en una situación como lo pasó a nosotros como la familia Fernanda y a mí entonces yo creo que eso va a ser un cierre de capítulo cuando la vamos a dejar con mi hija al parque va a ser algo muy doloroso yo creo eso tiene que decir en el fondo los funerales de Fernanda todavía no tienen fecha ¿no es cierto? no porque como decían está la pericia de la doctora Carmen Cerda que tiene que hacer un informe tiene que revisar la carpeta tiene que ver las pericias que se hicieron en el servicio médico legal comparar y ver las fotografías que están tomadas porque todo eso parece que va también con fotografía a ver si están bien hechas esas pericias y recién ahí ella va a poder entrar a trabajar como en el cuerpo de Fernanda para ver realmente lo que sucedió y eso es lo que nosotros queremos saber porque como se explicó varias veces que ella ya con la fiscalía tuvimos tanta inconveniencia ¿en qué aspecto? ahora estamos en sintonía como dijo don Pedro Díaz pero durante el año cuatro meses no estuvimos nunca en sintonía siempre anduvimos nosotros por otro lado dando palos a ciegas ellos tampoco los trataban como víctimas entonces todas esas cosas hay una por lo menos por mi parte hay una desconfianza de ese aspecto entonces yo ahora si estoy un poco más tranquilo que va a entrar una médico forense que fue la que le hizo una autopsia al presidente Frey y las causas de la muerte del presidente Frey fueron diferentes a las que ella ha dado en el servicio del instituto médico legal fue por envenenamiento entonces yo que me puedo imaginar de lo que pueden decir en el servicio médico legal aunque son un equipo de profesionales pero por cerrar este caso y decir ya allí esto lo cerramos pero claro preguntémosle a Pedro lo que pasa es que aquí hay un peritaje que ya se realizó por parte del servicio médico legal Pedro respecto a el cuerpo de Fernanda Maciel y se hizo ese peritaje ese informe completo de peritaje yo no sé si ustedes lo tienen o no pero lo que ustedes quieren es otro peritaje que cuando sería y ustedes creen que el peritaje realizado hasta el momento no ha dado las pistas necesarias y ustedes creen que lo que va a hacer Carmen Cerda puede dar más información no 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 mira el peritaje que el servicio médico legal está haciendo el protocolo de la autopsia que ya debe estar por terminarse por los informes y todo luego al cuerpo se le toman muchas muestras de distinta índole y las muestras son las que se demoran porque los resultados de las muestras solo se saben cuando se realizan las pericias entonces lo que va a hacer la doctora Cerda no es otro peritaje no es otro protocolo de autopsia no es eso ella va a empezar a trabajar con lo que existe y va a realizar las pericias que nosotros acordamos con ella que va a realizar al cuerpo entonces entonces aquí no es no es un tema de una reedición si son paralelos las dos perfecto